Las restricciones para fumar en espacios cerrados obedece al derecho de los no fumadores a estar en espacios libres de humo de tabaco. Aunque no existen sanciones, establecimientos o instituciones que permitan fumar dentro de ellos, autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que se trata de un trabajo de concientización. Es el derecho de las personas a trabajar, convivir, estar en espacios 100% libres de humo de tabaco. Las leyes, restricciones y toda esta política que se aplica para el no fumar no es en contra del que fuma. No es un acto de prohibirle cosas, es un acto donde se busca el derecho de un aire libre. En cuanto a sanciones, restricciones, de momento la verdad es que la ley para el control del trabajo lo que pide es una situación donde sea el convencimiento. No hay la conciencia, vamos a decirlo así, de los dueños de estos lugares para promover el que no se consuma dentro de esas instalaciones. No hay como tal una sanción. El programa permanente de concientización del consumo de tabaco se realizará el próximo 31 de mayo bajo el lema Tabaco y Cardiopatías, con el que se pretende informar a la ciudadanía sobre la relación entre el tabaco y las enfermedades del corazón. El mes que entra tenemos el 31 de mayo, que es el Día Mundial Sin Tabaco, que es el Día Mundial Sin Fumar. Este año la Organización Mundial de la Salud tiene como lema Tabaco y Cardiopatías. Se va a hacer una labor fuerte para dar a conocer toda la relación que existe entre el consumo del cigarro y todos los problemas cardíacos. Después de la hipertensión arterial, la segunda causa de mayor riesgo de cardiopatía es fumar. Entonces es un número muy elevado. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de fumadores a nivel mundial con ese riesgo. Pese a las metas que se plantean cada año para lograr más espacios así, en Zacatecas solo se tiene un 25% de lugares libres de humo de tabaco, motivo por el que se trabaja de manera permanente para que cada vez más personas hagan conciencia de las afectaciones directas a la salud de los fumadores y no fumadores. Cada año nosotros tenemos metas nacionales que nos mandata la Comisión Nacional contra las Adicciones para lograr un cierto objetivo de espacios sin humo. En cuanto a eso, pues digamos que a la fecha llevamos un avance estatal alrededor de un 25% estatal. Estamos contando las labores que se hacen en todos los municipios, en las siete jurisdicciones sanitarias. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.